Muy buenos días, pernoaprendiz. Bueno, sí, hoy vamos a prender el horno, pero no se asusten que al Maximus no le va a pasar nada. Simplemente está acá acompañando, se está recuperando de una herida en la pata porque lo tuvimos que operar. Viene de una cirugía, básicamente. Y bueno, ahora está con todo el proceso de recuperación y viene muy bien el loco. Pero bueno, se los quería presentar. Él es el gallo de la familia. Sin embargo, sí vamos a encender el horno y les quería compartir un poco del día de la huerta y algunos alimentos que vamos a sacar de la misma porque hoy a la mañana Facu se levantó tempranito y se puso a preparar todo para poder encender el horno chileno o el horno de tambor. Así que si no lo conoces, te lo vamos a presentar porque es uno de los hornos más eficientes que podés llegar a utilizar. Así que espero que te guste este video, te quedes hasta el final, como Maximus también. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Chau, Maximus. ¿Qué encontraste? Ah, tomatito encontraste, loco. Muy bien, te estás comiendo los últimos. Chau. Nos vemos. Bueno, arrancamos con el video. ¿Qué sucede? Como les dije, vamos a encender el horno de tambor o horno chileno, como le decimos acá. Y cuando encendemos ese horno, no lo hacemos por un kilo de alimento. Por lo general, hacemos una bandeja grande y hasta mucho más también. Son hornos que son muy eficientes y que si en este momento estás pensando en tener algún emprendimiento gastronómico, hacer panes o lo que sea, sería ideal que te construyas uno porque es muy rendidor, muy aguantador y puede cocinar realmente para muchísima gente. Aparte, el gustito yo ni te explico. Y bueno, redundando en la información, consume muy pero muy poca energía. Así que en un ratito te lo muestro. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Tenemos que cosechar zanahorias. Como ya expliqué varias veces, nosotros tenemos el huerto jungla y para que el huerto jungla funcione necesitamos cosechar. Si no cosechamos el alimento, se empieza a trabar y empieza a haber demasiada competencia entre sí. Así que lo que vamos a hacer ahora es cosechar varias zanahorias y vamos a dejar unas dos o tres nada más para poder tener semilla nosotros. Eso es importante para poder seguir cultivando el alimento. Y lo que sucede con la semilla es que si nosotros conseguimos semillas propias, esa semilla va a ser de mucho mejor calidad y el próximo año puede ser que tengamos o una zanahoria que crezca más rápido, una zanahoria que o cualquier otro cultivo, que soporte más los vientos, que soporte más las heladas. Pero bueno, pueden pasarle muchas cosas a la planta, pero siempre lo ideal es tener semilla propia. Y preguntan mucho, porque acá en Argentina, Uruguay, Paraguay, ya todos sabemos, esto es mate, ¿y qué le ponemos acá adentro? Bueno, le ponemos yerba mate. Y aprovecho este momento para saludar a nuestros amigos de Soy Ahora, que gracias a Dana y Remo que hicieron un directo la otra vez, aprendí a cebar mate. Sí, porque uno puede tomar mate, pero eso no significa que lo sepa cebar bien. Y hay varias formas también, por supuesto, de cebarlo bien. Así que gracias Dana, gracias Remo. Bueno, vamos con la cosecha. Bueno, como ven acá, tenemos la zanahoria, ¿bien? Y acá al lado ya está creciendo acelga, ¿no? Que ya está pidiendo el lugar. Y esta acelga, ¿la sembré? No, esta acelga fue espontánea, porque ya hay tantas semillas en el bancal que empiezan a crecer plantas, ¿no? Entonces, como que de ahí, nosotros empezamos a elegir cuál queremos que permanezca y cuál decimos hasta acá, ¿no? Bueno, y acá están las zanahorias que vamos a cosechar. Como dije, vamos a dejar algunas nada más. ¿Y cuáles vamos a dejar? Bueno, vamos a dejar las que estén más grandes, la que quizás ya se pasó, ¿no? Que se hizo muy muy grandota. Entonces, esa la dejamos y nos vamos a llegar las que son un poquitito más chiquititas. Hay un video muy interesante para mí, es uno de los más lindos de todo y se los voy a dejar acá arriba y en la descripción, así no se tienen que ir ahora a verlo. Que es distancia real entre cultivos. La verdad es que está buenísimo porque medimos con regla, ¿no? La distancia entre los cultivos como para tener una idea real, digamos, de cada cuánto podemos plantarlo. Incluso en ese video hay un documento también en la descripción que se lo bajan y dice distancias entre cultivos de un montón de otros cultivos más. Empezamos con la cosecha. ¡Hala, lala! ¡Qué linda que está! ¡Vamos, zanahoria bonita! Esto es una fiesta, gente. Esto es una cosa de loco. Carbohidrato saludable, zanahoria, alimento sano. ¡Qué locura! ¡Hala, papopa! Ahí va. Hermosa. ¡Ahí está! ¡Hala, también! Esto está bueno, ¿eh? También, grandota. ¿Ven el suelo? Con lombrices. Ahí está la lombricita, ¿ven? Está lleno de lombrices. Bien. Vamos. Y acá hay más, ¿ven? Esta, por ejemplo, está muy grandota. Está buena, pero ya se pasó, ya se rajó. Debe estar llena de bicho adentro. Así que vamos a sacarlo de los costados. Y esta la vamos a dar a semilla, porque claramente igual es una zanahoria fuerte, ¿no? Pero bueno. Vamos a sacar esta. ¡Ahí está! Son taladros de la tierra. Es impresionante. Esta ya me cuesta mucho. Está del otro lado del bancal. Ahí está, salió. Ahí va también. Muy bonito. Qué rico. Bueno, así viene la cosecha. ¿Qué será acá? Un kilo y medio más las hojas que en ensaladas. Son riquísimas, ¿no? Igual vamos a sacar un poquitito más. Así ya liberamos el espacio. Y este es gordito. El nuevo torrante de la huerta. ¿Qué estamos haciendo, gordito? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¡Gordito loco! ¡Gordito loco! ¡Ay, ay, 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 el último, el último, el heredero. Dale, salí de ahí, loco. Tómatela. Ahí está. Bueno, esta la vamos a dejar. Y es enorme, fíjense, hasta allá abajo donde llega. Es una locura. Bueno, esta la vamos a dejar, vamos a tapar un poco acá con tierra. Ahora, quiero semilla de esta. Su mejor planta, déjenla. Y vamos a dejar esta para que la haga compañía. Y esa que está por ahí también la vamos a dejar. El resto lo vamos a comer. ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué pasa? Te me quemás con el sol, gordito. Bueno, acá tenemos el racimo de zanahoria. El legítimo, el original racimo de zanahoria. Bueno, acá no sé cuánto durará, 3 kilos de zanahoria, 4 kilos, no sé, ya me duele el brazo. Y acá también tenemos toda la parte aérea. Ahora se la vamos a dar a Facu, así seguimos con este hermoso día de domingo. ¡Faco! ¿Parece bien esta cantidad? Perfecto. 10 puntos. Ya, me dolié el brazo. No, 100 puntos. Bueno, y acá está el prometido, el horno de tambor o el horno chileno. Fíjense lo que es esto. ¡Qué maravilla! Ahí se ve el fueguito, la brasa. ¿Y qué hace el fuego? Bueno, el fuego se mete por ahí. Vamos a enfocar mejor. O sea, el fuego y el calor se mete por ahí, va por un lado y va por el otro. Este es un caño de sostén en este momento. Y acá está el tambor y acá está el tambor de 200 litros, ¿no? Entonces, esto sube por un lado, sube por el otro y también sube por atrás el calor, ¿no? Una vez que llega acá, llega hasta acá, tiene unas alitas, ¿bien? De un chapón que están enganchadas en el ladrillo. Esto es una bóveda que se le hace, ¿no? Y el calor, en este caso, se va para el fondo y pasa por atrás. Pero si lo resumimos, podemos decir que esto hace así, viene por acá, da la vuelta por el tacho y se va por el tiraje. Esta es la clapeta, por supuesto, para poder regular la temperatura del horno, ¿no? Y en mi caso, lo que hace es que no solo hace así, sino que se va para atrás, sube por acá y después se va por acá arriba. Y de ahí ya se va para afuera. Acá está el cenicero. Este es un kit que se compra específicamente para hacer este horno, aunque también lo pueden hacer. Y acá adentro, uno pone el alimento. Y como ven, tiene dos bandejas y entran casi tres asaderas y acá más. Y le pueden dar de comer realmente a muchísima gente con este horno y es especial para emprendimientos gastronómicos. Pero ya les voy a traer un video, al menos con formato digital, o sea, básicamente hecho en computadora, para que ustedes puedan ver cómo se hace hilada por hilada. Cuando tengan novedades, ya se van a enterar dónde pueden ver ese video. Bueno, y con esto nos despedimos. Acá te voy a dejar el botoncito para que te suscribas al canal. Acá te voy a dejar la lista de videos recomendadas a la serie Crea tu huerto, donde están un montón de videos muy interesantes, antiguos, también muchos. Y acá te voy a dejar toda la serie de Crea tu huerto. Un gran abrazo y hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Esta es re manija, ¿eh? ¡Chau!